Y el día de ayer se dio a conocer que este convoy que lleva ahí a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, Mando Único, etcétera, etcétera, llamado convoy por la... ¿Cómo se llama este convoy? Aquí lo tengo. Bueno, este convoy que está revisando y recorriendo los municipios estuvo en Puente de Ixtla para verificar que se cumpla con los protocolos sanitarios establecidos de acuerdo con el semáforo epidemiológico federal que mantiene al estado dentro del color naranja. Allá estuvieron recordándoles esta situación, recordándole a la población pues que mantenga la sana distancia y todo lo que han dado a conocer durante estos recorridos a lo largo de todo el estado. Allá estuvo el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos del 108º Batallón de Infantería. ¡Gracias!